Vamos a empezar ya la sesión de Club de Lectura de Planeta Fácil. Se está ya grabando la sesión. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Club de Lectura. Hoy vamos a leer el club, vamos a leer El Niño de Pijama de Rayas, el sexto capítulo. Y voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo leáis, ¿vale? El que los Club de Lectura, por motivos de seguridad, tenéis que desactivar el micrófono. Cuando os dé yo un toque y el turno siguiente para que participe uno, os doy la señal, ¿vale? Desde aquí, para mejorar la conversación porque si no luego se oye muchísimo ruido. Vale. Espera, espera que suena el teléfono. Sí, dígame. Sí. Sí, dígame. Sí, sí. Vale. Hola, David. Sí. Sí. Están conectados toda la gente con ese enlace. Sí. 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 Métete en la página de Club de Lectura de Planeta Fácil y pulsas enlace. Vale. Gracias, David. Es una... Perdonad por la llamada que era una persona que estaba intentando conectarse al Club de Lectura. Vamos a empezar ya a leer el libro del Pijama de Rayas, el sexto capítulo. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis. Cuando esté, me avisáis. ¿Está la pantalla ya? No. 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 Sí. 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 No sé cómo ha compartido la pantalla. Sí. Se ve. ¿Lo veis lo demás? Sí. Sí. Voy a poner un poco la pantalla más grande. ¿Veis? ¿Lo ves, Juan? Sí. Sí, lo veis. Bueno, el primer que le toca es a Omiguar Toledo. Vale. Podéis acibar el micrófono. Omiguar de Toledo. Vale. ¿Empiezo, Antonio? Sí. Empieza, Manuel. Vale, vamos allá. Ahora, unos días más tarde, Bruno estaba tumbado en su cama, mirando al techo. La pintura blanca, agrietada, producía un efecto desagradable, a diferencia de la pintura de la Casa de Berlín, que todos los veranos recibía una capa nueva de pintura. Ahora, ahora le toca a Teresa. Bueno, aquí todo es horrible. Odio esta casa, odio mi habitación y hasta odio la pintura. Lo odio todo, dijo Bruno en voz alta, aunque estaba solo en la habitación. Acabada, acababa de decirlo, cuando María, la criada, entró por la puerta cargada con un montón de ropa lavada y planchada de Bruno. Hola, dijo Bruno. Hola, señorito Bruno. Saludó María mientras se paraba la camiseta de los pantalones y de ropa interior. Supongo que estás tan descontenta como yo, con este nuevo plan, con esta casa, con todo esto. ¿Me da que es espantoso? ¿Tú también odias esta casa? No, preguntó Bruno. María era la criada de la familia. Desde que Bruno tenía tres años, en general, siempre se habían llevado bien. Su trabajo consistía en sacar en polvo, lavar la ropa, ayudar con la copla y en la cocina... Espera un momento, Teresa, que me llaman. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No quería pedir a la camiseta de la cola. Margarita. Margarita, ¿y tú? Y... 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 Sí, sí Sí, sí Hola, David Sí No Es que estoy en el clube de lectura, David A lo mejor tienes un problema con vuestra conexión y todo Porque está todo el mundo conectado aquí en el clube de lectura Pues pruébalo con otro ordenador Adiós Perdonar Perdonar por el retraso Esto, Teresa, ¿puedes leer? Sí, claro Puedes comenzar a leer otra vez esa página Es que me han llamado Otra vez el teléfono Aquí todo es horrible Odio esta casa Odio mi habitación Y hasta odio la pintura Lo odio todo, dijo Bruno En voz alta Aunque estaba solo en la habitación Acababa de decirlo Cuando María, la criada Entró por la puerta Cargada con un montón de ropa lavada Y planchada de Bruno Hola, dijo Bruno Hola, señorito Bruno Saludó María Mientras separaba La camiseta De los pantalones Y de la ropa interior Supongo que estás Estás tan descontenta como yo Con este nuevo plan Con esta casa Con todo esto ¿Verdad que es espantoso? ¿Tú también odias esta casa? No Preguntó Bruno María Era la criada de la familia Desde que Bruno tenía tres años En general Siempre se habían llevado bien Su trabajo Consistía En sacar el polvo Lavar la ropa Ayudar con la compra Y en la cocina A veces Llevaba a Bruno A la escuela Y lo iba a buscar Aunque desde que Bruno Cumplió nueve años Ya podía ir a la escuela Y volver a casa solo ¿Qué pasa? ¿No te gusta esta casa? Dijo al fin La criada ¿Gustarme? Pues claro Que no me gusta Es espantosa No hay nada que hacer No hay nadie con quien hablar O jugar No irás A decirme que estás contenta De que hayamos venido De vivir aquí ¿Verdad? Contestó Bruno Me gustaba el jardín De la casa de Berlín Había unas flores preciosas Me gustaba ver las abejas Revolteando aire Desde dos De las flores Dijo María ¿Entonces esta casa No te gusta? ¿Verdad? ¿La encuentras tan horrible Como yo? Insistió Bruno Eso no tiene importancia ¿Qué es lo que no tiene importancia? Preguntó Bruno Ahora os toca Aspadeza Galicia Vale, vale Orlando Los coitos ofensos Contestó María Claro que tiene importancia Tuvamos Tuvamos Más force Pela familia No 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 creo que te parez, este te acorde con lo que te dice, comentó María Jorge Ando. Te has traído fin contra tu voluntad y volte a mí. Si quieres saber mi opinión, estamos juntos en el mismo barco y el barco va a ser agua. Hola Antonio. Hola David. Buenas. Hola David, estamos leyendo en el club de lectura. ¿Podréis continuar, Aspadeza, en leer? Sí, sí, que rosa. Por favor, desactivad un micrófono, que si no se oye mucho ruido, lo demás es club de lectura. Os toque, Aspadeza, podéis seguir leyendo, por favor. Claro que yo crecía, le daría su propio currín, pero María no respondió y se le invitó a dejar la ropa encima de la cama. Grupo insistió. Por favor. Por favor. Porque si resulta que todos pensamos igual, por favor. Por favor. Por favor, los demás clubes, desactivar los micrófonos, que si no se escucha mucho ruido. Tienen que confiar en él, contestó María. No sé, no sé si confío en él. Bueno, creo que ha cometido un grave error, digo Bruno. Si es así, debemos aguantarnos, aguantar, concluyó María. Bruno, enfadado, Bruno, enfadado, porque le fastidiaba a las reglas que se aplicaban a los niños. Nunca se aplicaba a los adultos, añadió. ¡Amen! ¡Sigue tú! A mí cuando comete a David me castiga. Mi padre es un estúpido, dijo Bruno. María abrió los ojos como plato y le sacó la boca a Bruno. Colocicada. Me da a esos deseos para que lo reales de nadie los enfantosos causan esse grupo homilidivo. La madrid se ticlo es. jamás debes decir que tu padre es un sucio y no puede decir que mi padre es un sucio ahora te toca David ¿cuál? David David Berbes te toca página 44 está aquí compartiendo pantalla padre es es porque tu padre es un hombre bueno dijo madre padre María le contestó David se te corta dime dime se te corta la conversación no estoy se te corta la conversación continúa leyendo tu padre tu padre ha hecho muchas cosas deberías estar yo ahora tú no te entonces tenía solo tres años tu padre me ayudó cuando yo lo necesitaba me ofreció un empleo un hogar me alimentó no puedes imaginar lo que es pasar hambre tú nunca has pasado hambre ¿verdad? continúa Bruno 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 miró a María y comprendió por primera vez que nunca había considerado que ella fuera una sorpresa con una con una vida y una historia por propias al final al cabo siempre la había visto únicamente como la criada de su familia ni siquiera estaba seguro de haberla visto alguna vez con otra ropa que no hubiera el uniforme de criada debía de tener pensamientos en la cabeza entonces se fijó también en que era muy guapa continúa hasta el final de esta página David vale si tu padre se portó muy bien conmigo me ofreció un empleo cuando mi madre enfermó tu padre pagó a los médicos y cuando mi madre murió también pagó todos los gastos del funeral así que no que no vuelvas a llamar estúpido a tu padre Bruno al menos no es mi presencia porque no lo permitiré continuó María Bruno había esperado enseguida se dio cuenta bueno ahora te toca Juan Juan además la historia que acababa de contar María y hacía sentirse muy angustioso su padre bueno supongo que se portó bien dijo otro sí se portó muy bien conmigo afirmó María hay mucha bondad en su corazón mucha bondad por eso por eso no entiende que que no entiendes preguntó otro no un portazo en el piso de abajo se escuchó por toda la casa como si fueran disparos se oyeron los pasos de de Garnet en que subía la escalera con piso Gretel la mala de Bruno asomó la cabeza por la puerta y pareció sorprenderse de él a su mano con la clara ¿qué está pasando aquí? preguntó Gretel no está pasando nada ¿qué quieres Gretel? vete dijo Bruno vete tú contestó Gretel y me llamaría y yo que le preparara la bañera ¿por qué no te la preparas tú? le dijo Bruno porque María me llamaría y para eso está aquí contestó Gretel Bruno fue hacia su hermana Gretel y le dijo María no está aquí para hacernos de todo ¿sabes? no es para María no está aquí para hacer las cosas que podemos hacer nosotros mismos Gretel y mirar sus manos como si se hubiera vuelto loco y luego mirar a la brigada ahora mismo lo veo preparar la acabó de ordenar la ropa de el mar me preocupo de usted dijo María Teresa te toca a ti Teresa te toca a ti adelante que se active en mil que Teresa te toca a ti ahora página 46 pues no tardes ahí pues no tardes le dijo Gretel de forma bruta y se marchó a su habitación Gretel la hermana de Bruno nunca se había parado a pensar que María era una persona con sentimientos igual que la de Mar y por eso la trataba mal Bruno estaba molesto con el comportamiento mal educado de su hermana y continuó hablando con María acerca de su padre y de vivir en Aúbiz sigo pensando que padre ha cometido un gran error hacernos venir aquí aunque lo piense no lo digas en voz alta prométemelo contestó María pero ¿por qué? solo digo lo que siento no puedo decir lo que siento eso no está prohibido dijo el niño si está prohibido no quiero que digas nada Bruno no te imaginas los problemas que podrías causarnos a todos si dices algo insistió María bueno solo decía que este sitio no me gusta nada más no te planeas escaparme pero si lo hiciera creo que a nadie le importaría respondió Bruno y matar a tu padre de disgusto si tienes algo de sentido común te quedarás callado y te concentrarás en tus deberes ni en lo que te diga tu padre no está en nuestras manos cambiar las cosas de pronto y sin motivo aparente Bruno sintió ganas de llorar entonces se dirigió a la puerta ¿a dónde vas? le preguntó María ahora le toca omiguar Toledo ¿no? omiguar adelante podéis acceder el micrófono ahora voy Antonio sí afuera contestó Bruno Bruno salió de la casa y echó a correr a lo lejos vio la verja que conducía a la carretera que conducía que conducía a la estación del tren que lo llevaría hasta la antigua casa y pensó que en escaparse pero la idea de escaparse y volver a su casa de Berlín solo era todavía más que desagradable que la de permanecer allí en Orvich bueno bueno ya hemos terminado de de leer este capítulo sexto capítulo del niño de pijama de rayas ahora mismo os vamos a hacer una pregunta Omiguar que tal te ha parecido este capítulo me gusta mucho la verdad que parte que parte te ha llamado más la atención cuando habla con la con la criada de de su padre cuando dice que es un estúpido esa parte Teresa que tal te ha parecido este capítulo Teresa adelante a mi me ha parecido muy bien el capítulo del capítulo seis el capítulo seis sí y la que me ha gustado mucho cuando la criada y el niño estaban hablando sobre su padre y cuando le decía la criada al niño que no le diga estúpido a su padre eso es lo que yo así Aspadeza ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Aspadeza Galicia ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Aspadeza de que María le ha venido al niño ¿qué parte te ha llamado más la atención de ese capítulo? cuando habla María y Bruno Juan ¿qué parte que tal te ha parecido este capítulo Juan? ¿qué parte te ha llamado más la atención? cuando la hermana le dijo que no la suscribiera David ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien me ha parecido muy interesante ¿qué parte te ha llamado más la atención? Cuando han hablado de sus padres ¿qué tal os parece que se escape de su casa a Bruno y se vaya y tenga la intención de irse a su antigua casa Omiguar Toledo? Un poco fuera de la realidad porque yo creo que está muy lejos de Berlín Teresa sigue Manuel yo creo que él cuando se escapa quiere irse a Berlín yo creo yo creo que no lo ha pensado muy bien está bastante lejos en Berlín creo de Olímpico Teresa ¿qué tal te parece que Bruno tenga la intención de marcharse a su antigua casa de Berlín? Pues yo opino de que se marche pues está muy mal porque su padre se disfrutaría muchísimo si se enteran que su hijo Bruno se ha escapado de casa Aspadeza ¿qué tal os parece que Bruno se vaya de su casa y se vaya a Berlín a su nueva casa a su antigua casa? Aspadeza Galicia adelante vale contesta Maravita está mal Juan Juan de Murcia ¿qué tal te parece que Bruno se vaya de su casa y se vaya a Berlín a su nueva casa? porque está luchando por lo que le gusta a él no le gusta Berlín y quiere ir a su antigua casa David no sigue sigue adelante Juan él lucha por lo que le gusta David ¿qué tal te parece que si mira nuestras parejas nos tenemos que despedir que no de transporte ahora vale nos vemos el próximo día nos vemos cuidado mucho Aspadeza igualmente hasta luego David ¿qué tal te parece que Bruno se vaya de su casa y se vaya otra vez a su antigua casa en Berlín mal bueno esas son las preguntas que os he hecho ya de Club de Lectura ahora os voy a decir la próxima fecha de Club de Lectura la próxima la próxima fecha es para el día a ver dónde está el calendario después de semana santa es para el día 7 de abril miércoles 7 de abril ¿no? sí vale gracias para miércoles 7 de abril vale bueno pues que tengamos la fiesta sí voy a parar ya la grabación y y y y y